Square Enix ha vendido su división de videojuegos occidental. En este caso, esa división comprende los estudios Crystal Dynamics, A2 Montreal y Square Enix Montreal. En el vídeo de hoy vamos a analizar esta operación, una operación que a muchos ha sorprendido porque no la ha comprado ni Sony, ni Microsoft, ni Tencent. Ha sido Embracer Group, que ha gastado 300 millones de dólares. Una cifra que a muchos le parece muy poca, a algunos incluso un robo, un escándalo, comparado con otras operaciones que se han dado a lo largo de los últimos años en la industria. En el vídeo de hoy, chicos, vamos a analizar todo esto en profundidad, vamos a ver los pros y los contras de la operación y si realmente Microsoft ha perdido una oportunidad no adquiriendo esos estudios. Así que, chicos, vamos a hablar de todo esto en profundidad y al detalle, sello y calidad Fake Insider. Antes vamos a ver a Franchella un momentito y nos vamos al vídeo. Este momento de mierda. En este momento, como siempre, pedirte que te suscribas si no lo estás, que actives la campanita, que dejes comentarios con tu opinión y que si quieres apoyar con la pestañita Miembros o con el botón de gracias, también puedes hacerlo para que este canal siga adelante. Ya hemos alcanzado o superado ampliamente la cifra de los 13.000 suscriptores, así que gracias a todos por el apoyo. Dicho esto, chicos, empezamos. Vamos a hablar de Square Enix, de Embracer, de Microsoft, de Sony, de todo, chicos, tenemos hoy en el vídeo. Y en primer lugar, por supuesto, vamos a ir a la información tal cual para luego procesarla y analizarla. Así que vamos a analizar esta operación en primer lugar tal cual, con los documentos oficiales en la mano. Y os voy a comentar un poco los entresijos de una operación que, como digo, nos ha pillado a todos un poco a contrapié a toda la industria en fuera de juego. Y sobre todo, como digo, una cifra que a muchos sorprende, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se está moviendo últimamente en las asquicidades de la industria, que no es precisamente pequeña, y esto es 300 millones de dólares comparado con otras operaciones, parece prácticamente calderilla. Y es que, chicos, esta mañana saltó la bomba con la noticia, con el comunicado oficial tanto de Embracer Group como de Square Enix, en el cual, a través de un acuerdo en efectivo de 300 millones de dólares, el estudio líder de Tomb Raider Crystal Dynamics, Eidos Montreal y también Square Enix Montreal, se convertirán en parte de Embracer Group, como sabéis, este holding sueco, que está, sin duda, construyendo un gran imperio muy, muy rápido, ¿vale? Como tal, esto, por supuesto, la primera señal que nos da es que la gigante editorial japonesa, que está en Bolsa Square Enix, por supuesto, se está alejando en gran medida del desarrollo de los juegos occidentales, vendiendo tres grandes estudios y varias franquicias importantes, ya que, al fin y al cabo, está vendiendo estudios que emplean a casi más de mil desarrolladores y se encuentran principalmente en San Mateo, California, Crystal Dynamics, Bellevue Washington y Montreal, Quebec, donde están Eidos Montreal y Square Enix Montreal. Por otro lado, también en Embracer, con esta operación adquiere propiedades intelectuales, algunas con más peso y relevancia, otras recientemente no tienen mucho peso, pero bueno, las IPs entre las que destacan, por supuesto, Tomb Raider, Thief, Deus Ex y algunas, otras más como Legacy of Cain y algunas más por ahí, ¿vale? Square Enix dijo en su comunicado a sus accionistas que este acuerdo ayudaría a acelerar el crecimiento de la compañía y permitiría el lanzamiento de nuevos negocios al avanzar con inversiones en campos que incluyen blockchains, aka NFTs, la inteligencia artificial y, por supuesto, también el cloud, la nube. Y es que, chicos, todos sabemos que el principal éxito de Square Enix, por supuesto, son los juegos de su división japonesa, entre los que se encuentra la franquicia Final Fantasy y, sobre todo, Final Fantasy XIV, que es donde realmente, y en los juegos móviles también, donde realmente Square Enix actualmente es donde está haciendo dinero. De hecho, si nos vamos a analizar las cifras a fondo, tenemos el ejemplo más claro de Crystal Dynamics. Y es que, como os digo y como habéis visto en la miniatura, el monto 300 millones de dólares parece poco para una división, la occidental de Square Enix, que generó 200 millones de dólares de ingresos en el 2021. Esa fue la cifra, teniendo en cuenta que vienen de un batacazo espectacular con un Marvel Avengers, que según algunos analistas fue un desarrollo que costó más de 200 millones de dólares y que tuvo una mala supervisión por parte de la propia editora japonesa, por parte de la propia Square Enix, ¿vale? Por otro lado, un Guardianes de la Galaxia, que, bueno, más o menos, por supuesto, parece que se ha recuperado costos, cosa que no ocurrió con su hermano mayor, Marvel Avengers. Pero hay que tener en cuenta el detalle más importante de toda esta operación es que, bueno, la división occidental de Square Enix generó 200 millones de dólares en ingresos durante el año 2021. Sobre el papel parece bastante, pero si nos metemos a fondo en ellas, de esos 200 millones de dólares generados en ingresos, solo se obtienen 8 millones de dólares en beneficio. Y es que, analizando las palabras del CEO de Embracer, Lars Wingerfors, el que habéis visto en pantalla anteriormente, hizo una presentación, han hecho una presentación de más de una hora, y una de las principales declaraciones que ha hecho él precisamente, por, como digo, el sorprendente precio pequeño para los estándares que tenemos actualmente en la industria, ha dicho textualmente que cree que en un momento y circunstancias diferentes, ese podría haber sido un número diferente. Y es que, como digo, Square Enix quiere diversificar su negocio, Square Enix sabe lo que le da dinero y lo que no da dinero, y aunque aquí no gusten estos lanzamientos, triple A, single player, más o menos, realmente no es en donde está el negocio, y Square Enix sabe que ahora mismo el principal foco de su negocio es cobrar, como ha dicho bien Jeff Group, de manera muy acertada, cobrar los cheques de Final Fantasy XIV. Porque ahí al fin y al cabo está la clave del asunto, chicos. Tanto Crystal Dynamics como Square Enix Montreal como ETH Montreal han rendido por debajo de las expectativas de Square Enix y datos que han empeorado o que empeoran aún más si precisamente comparamos el crecimiento que ha tenido Square Enix tanto en el tema de los smartphones como en los MMO, siendo hecho todo esto además por estudios japoneses. Teniendo en cuenta los últimos informes financieros de Square Enix, destaca aún más esa diferencia, ya que Crystal Dynamics ha contado con un margen de beneficios del 3,6% en el 2021, ETH Montreal un margen de beneficios del 0,65% en 2021 y Square Enix en su totalidad tuvo un margen de ingresos del 14,2%. Así que chicos, teniendo en cuenta estos datos que se podrían definir como devastadores, hay que entender que realmente hay motivos para que Square Enix se plantease la venta de sus estudios occidentales porque como digo, estaban dando un rendimiento por debajo del esperado o al menos de los objetivos de la compañía. Así que chicos, ya teniendo en cuenta la información, vamos a ver realmente cuál es el futuro de la compañía. Ya sabemos, por un lado, está confirmado tanto por The Initiative como por la propia Crystal Dynamics que el desarrollo de Perfer Dark seguirá como está ahora, por tanto se respetarán todos los acuerdos previos. Por otro lado, y no menos importante, la propia Embracer ya ha confirmado que no espera lanzamientos de títulos triple A fruto de esta adquisición al menos hasta dentro de dos años o más, como mínimo dos años. La adquisición total se cerrará entre el mes de julio y septiembre, creo que han dicho Embracer a sus accionistas. Por otro lado, también han confirmado que Square Enix Montreal seguirá haciendo juegos free to play para móvil y este estudio, obviamente, una vez pase a formar parte de Embracer, cambiará de nombre porque no tiene sentido que se llame Square Enix. Y ahora vamos a lo peludo y picante del asunto y es que la propia Embracer en esta presentación a sus accionistas ha confirmado que en caso de que estos futuros desarrollos de Crystal Dynamics e Eidos Montreal o en caso de que Square Enix Montreal realice juego de consola, específicamente menciona que hacer acuerdos con PlayStation o Xbox les reportará a los futuros juegos, por supuesto, les reportará aún más beneficios. Así que no está todo dicho en este campo acerca de Tomb Raider y futuros desarrollos de Eidos Montreal, incluso un futuro Deus Ex, un futuro Legacy of Cain, quién sabe que PlayStation pueda estar detrás metiendo maletines o incluso Microsoft ya que, como digo, la propia Embracer se ha abierto de piernas y ha dicho oye, quien quiera meter dinero porque vamos a hacer dinero así, quien quiera meter dinero para exclusividades o demás acuerdos con estos futuros lanzamientos es más que bienvenido así que mucho ojo a una posible exclusividad tanto de Tomb Raider como otra de las icónicas IPs que forma parte de esta adquisición porque puede tener, como digo, exclusividad con alguna de las plataformas mencionadas. Y por supuesto, también hay que analizar el panorama general, chicos, y es que a diferencia de otros mega acuerdos que hemos visto en la industria en los últimos tiempos, este movimiento se trata, por un lado, de desinversión de Square Enix y de adquisición por parte de Embracer. Es que, chicos, Square Enix se vuelve más pequeño lo que, por supuesto, le permite centrarse más en sus mega éxitos japoneses como, por supuesto, ese Final Fantasy XIV que la está rompiendo y, por supuesto, mientras sigue centrándose en esos éxitos basados en el juego como servicio, persigue nuevas tendencias incluso como los blockchains o la tecnología de juegos en la nube. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto nos sitúa en dos dicot... en una dicotomía. Una Square Enix que se centra en el futuro, en el juego como servicio, en blockchains y otras tecnologías, mientras que una Embracer se hace más grande con esa modelo de sociedad de cartera, se podría decir, que confía en la gestión, se puede decir, de una gran cartera de desarrolladores y editoriales y, por supuesto, Embracer sí parece apostar más por los juegos triple A de gran presupuesto single player. Por tanto, aquí tenemos uno de los grandes debates de la industria. Negocio de juegos como servicio que es el por el que va a apostar Square Enix y en los próximos años se va a acentuar y a acrecentar muchísimo más y una Embracer que parece que va a apostar por el modelo tradicional de juegos single player. Por supuesto, cada uno que escoja su favorito. Así que, por un lado, y para cerrar, esta compra podría, por supuesto, afectar negativamente a Xbox o incluso a PlayStation ya que, como digo, Embracer está abierta a realizar acuerdos de exclusividad con una u otra plataforma puesto que ellos mismos confirman que le trasladará más beneficios. Así que, eso, obviamente, yo no lo sé. La compra no está oficialmente cerrada pero ya están abiertos a negociaciones y quién sabe lo que ocurrirá en este futuro. Pero dejamos esto, chicos, y nos vamos ya a hablar del precio. 300 millones es realmente barato. Muchos pensáis que sí, viendo las cifras de otros. Yo os lo digo desde aquí, para mí no es barato. En todo caso, es el precio justo porque sí, chicos, hay letra pequeña, una letra pequeña que muchos no estáis teniendo en cuenta. Porque sí, chicos, hay letra pequeña y según estoy escuchando por parte de algunos analistas en la industria, aunque actualmente no tenemos información oficial, pero yo os lo puedo ir comentando ya. Ya sabéis que aquí vamos un par de pasos por delante. Square Enix ha cargado con un montón de deudas a Embracer Group como parte del trato ya que al fin y al cabo Square Enix puede descargar múltiplos de eso en pasivos y el comprador precisamente apuesta a poder aprovechar o vender las propiedades intelectuales y esos activos. Con eso, simplemente tendría suficiente ganancia para cubrir las deudas y en caso de que quieran seguir trabajando con ellos incluso ganar más dinero. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues sí, que Embracer con esos 300 millones de dólares se asegura unos activos que podrá vender con 300 millones de dólares como mínimo y por supuesto con esos 300 millones de dólares también asume deudas. Esas deudas las podrán pagar o no. Todo dependerá del futuro, por supuesto, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha deuda la que carga Square Enix con esos pasivos a precisamente Embracer Group porque chicos, al fin y al cabo actualmente lo que está generando THQ Nordic Embracer Group en este caso que es el holding de THQ Nordic no es algo precisamente pequeño para ellos 300 millones de dólares ya que esos 300 millones de dólares son 6 años de ingresos operativos para Embracer que no es para nada moco de pavo. Por otro lado y precisamente teniendo en cuenta estas cifras chicos los que porque estoy viendo mucha gente diciendo ahora Embracer ha comprado y estos no son monopolio mira cuántos estudios chicos 300 millones de dólares son como digo 6 años de ingresos operativos de en este caso Embracer si comparamos con lo que generan empresas como Tencent como Sony como Microsoft es sinceramente calderilla lo que genera Tencent por tanto Tencent con estas pequeñas operaciones que son la mayoría que está haciendo esta de Square Enix creo que es su quinta más alta o similar porque gastó casi mil millones en Gearbox casi dos mil millones en una empresa Asmodi que creo que es de juegos de mesa la más principal editora de juegos de mesa lo que os quiero decir con esto que es que no os comáis la cabeza estoy viendo mucha gente gritando ahora no dice monopolio chicos creo que en ese aspecto os estáis equivocando porque realmente lo que genera Embracer es una no quiero decir basura pero una nimiedad dentro de lo que es la industria del videojuego así que por eso no os preocupéis también se está abriendo con esta operación la posible compra o venta en este caso de una Square Enix en totalidad algunas voces dicen que están allanando el camino y otras dicen que no que van a invertir en lo que realmente se le da bien para generar más dividendos yo personalmente creo que si están abriendo camino a una posible venta y todo esto de blockchains y demás es porque según dicen algunas voces el CEO de Square Enix está algo obsesionado con ello y cree que hablar y mencionar mucho el tema NFTs blockchain y demás es su opinión del CEO de Square Enix no tiene por qué ser la mía por supuesto él piensa que eso va a hacer que suba el precio de Square Enix igual que el anuncio precipitado de un Tomb Raider que aún está en las primeras etapas de preproducción y contratando es para atraer inversores y atraer dinero y subir el precio precisamente de Crystal Dynamics esto está confirmado por fuentes muy buenas de la industria así que todos estos anuncios tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que tener en cuenta también cómo está jugando las cartas cada una de las grandes empresas dentro de este periodo de consolidación de la industria así que chicos la FTC como siempre os he repetido no está en monopolio de fuerza de trabajo de estudios está en todo caso en lo que van a mirar con lupa Microsoft es en el tema de las suscripciones en todo caso que es lo más peludo y por supuesto también el tema de ingresos dentro de la industria no van a mirar la cantidad de estudios porque si hay compañías que tienen más estudios y eso no necesariamente un monopolio de fuerza de trabajo va a ser investigado por otro lado más preguntas dentro de la comunidad Xbox como que Xbox no se ha movido eso es muy simple chicos Xbox está tratando la adquisición más grande de la historia de la industria de los videojuegos creo que es una de las adquisiciones o la más grande del Nasdaq la adquisición más grande por supuesto de la tercera empresa más importante del mundo como es Microsoft si que obviamente Microsoft por supuesto que podría llegar a comprar más estudios pequeñitos mientras se acaba el proceso de Activision Blizzard pero tampoco hay que meter el grito en el cielo de cada estudio que se venda a un precio que os parezca más o menos razonable gritar al cielo porque Microsoft no lo ha comprado Microsoft no va a comprar trodo y Microsoft va a comprar lo que le parezca interesante y obviamente tampoco sin comprometer una adquisición tan importante y mucho más importante que esta calderilla que es la de Activision Blizzard vale así que por supuesto os pueden parecer más o menos gustosas las IPs que trae en este caso Square Enix Tomb Raider el cual según Square Enix ha rendido por debajo de las expectativas Deus Ex actualmente enterrado Legacy of Game que no lanzan juegos si mal no recuerdo desde Playstation 2 y Tiff que bueno ahí está pero que tampoco son IPs que vaya a perder nadie la cabeza si la comparamos además como digo con otros grandes movimientos y lo que generan porque al final nos gusta o no a lo que le interesan los hombres de traje son las gráficas verdes o las gráficas rojas a la hora de realizar un movimiento Embracer podría estar realizando un movimiento para ampliar su cartera y en este caso rentabilizarla de cara al futuro pensando que le pueden dar una mejor gestión a esta Square Enix occidental de la que daba la propia Square Enix igualmente saldremos de dudas pronto igual que por supuesto de una teórica exclusividad de Tomb Raider que repito nadie lo está teniendo en cuenta pero Tencent se ha abierto a ello por completo así que hagan sus apuestas preparen los maletines y veremos a ver qué ocurre pero no no es una operación barata y precisamente mañana en el canal os invito a todos a que os activéis la campanita y suscribáis vamos a hablar de la teórica venta de Warner y vamos a hablar de la situación real de Warner a ver si realmente sería más o menos barata y el valor real de la adquisición de Warner que lo mismo creo que estáis teniendo muchas cosas fuera de vuestra óptica como en esta adquisición y lo vamos a analizar todo como siempre en esta vuestra casa si os ha gustado el vídeo como siempre dejad vuestro like suscribiros activad la campanita comentarios con vuestra opinión en este caso de esta adquisición por supuesto también son más que bienvenidas vuestras membresías para uniros a nuestro grupo de Telegram que ya somos 150 personas por otro lado también podéis dar al botón de gracias si queréis agradecer el contenido a un nivel superior y lo de siempre chicos que sois los mejores que os quiero un montón que ya somos 13.000 sky is the limit nos vemos en la próxima stay sexy adiós